Hoy te contaremos algunas características de un ave emblema, el quetzal. Los quetzales son un género de aves de la familia de los trogones. Se trata de una especie que en las civilizaciones maya y azteca era sagrada y cuyo plumaje era utilizado para adornar la indumentaria de los reyes y sacerdotes. El quetzal es también el ave nacional. De Guatemala desde 1871. Su imagen figura en la bandera y escudo nacional y está representado en su moneda y himno nacional. Forma parte de los símbolos patrios. Es un símbolo de libertad para dicho país. Se alimentan de frutos, principalmente de aguacates silvestres, insectos que atrapan al vuelo y de pequeños animales vertebrados como lagartijas y ranas. El quetzal se encuentra principalmente en México, América Central y vive en países como Guatemala, Honduras. Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Pero también se le encuentra en partes de América del Sur. Su hábitat son las selvas tropicales. Pastizales y montañas con densa vegetación y clima húmedo o subhúmedo. Construye su nido en lo alto de los árboles inhabitados o en huecos que dejan los pájaros carpinteros. Los machos presentan plumas de color verde metálico y pecho rojo. Durante la etapa de reproducción, desarrollan una cola de hasta un metro de longitud, lo cual contrasta con el cuerpo, cuya medida puede llegar a ser de 35 centímetros. Sin embargo, debido al dimorfismo sexual, las hembras presentan colores más opacos y no desarrollan cola. Cuando llega la temporada de apareamiento, los quetzales macho emprenden vuelos nupciales para atraer a las hembras. Posterior a ello, tanto hembras como machos intervienen en la incubación y protección de las crías, que suele ser de dos individuos por temporada. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse al canal para seguir aprendiendo de todos los animales.